Pues ahí está amigos, este no le vamos a poner primer porque está muy pequeña la pieza entonces nada más, y como es de goma, nada más con color blanco mate y darle una pintada, unas cuatro pasadas nada más cuatro pasaditas, para que se pinte bien obviamente se agarre bien el color y ya de ahí, pues ya meterlo a la hidrografía obviamente entonces nada más vamos a meterle este primer base, va a ser directamente el blanco vale, entonces ahí está la primera este, está haciendo algo de calor entonces va a agarrar muy rápido la pintura si de cuenta es como que le eché aquí dos capas dos manos, ahorita vamos a echar las otras dos manos más y ya nada más a meterlo a la hidrografía bueno, preparar todo para meterlo, vale, entonces ahorita nada más como está muy pequeña, me escupa base directamente el blanco y ahorita regresamos para lo demás bueno amigos, pues ya quedó aquí ya la lámina hecha, cortada era de aquí, que se creen que el otro día se me cayó no estaba en casa y se me mola tener en mi balcón de hecho porque hice un trabajo y se me hizo, bueno se me arrugó así toda pero bueno ya bien acomodita, queda bien es de Jason, el de la película, como se llama, viernes 13 creo y pues bueno, la corté así bueno, si voy mi Panther, pero porque le pones siempre estos, esas cintas aquí alrededor así, es porque hace cuenta que cuando metes tú la lámina así sin nada de tape o de cinta, de masking la metes y haz de cuenta que a la hora tú de echarle el el activador, que es un spray, un aerosol o puede ser un atomizador o un compresor, como sea si no le pones estas, estas tapes alrededor se hace así, haz de cuenta que le echas y se se expande, se hace así, súper grande y se destorciona todas las imágenes todas las imágenes se, se destorcionan entonces ya no se ve ni qué onda y no queda bien tu hidrografía no queda bien, no queda bien impresa en tu en tu pieza que vas a sumergir al agua entonces por eso se hace esto así se pega muy bien pegadito no más que como, no tengo quien me grabe ahorita por eso no lo hice, pero bueno, la idea es más o menos medirlo aquí tenemos ya nuestra, nuestra carcasa pintada color blanca y lo medimos más o menos que quede bien, o sea que quede un poco de espacio porque se queda muy, muy, muy pegado no va a alcanzar aquí alrededor de esta de esta carcasa, alrededor entonces por eso hay que dejarle un poquito como unos, que te gusta a lo mejor como unos 2 centímetros de margen para que pegue bien y no te, no choques en el tape o el masking sale, entonces ya yo lo que hice aquí nada más para agarrarla es ponerla, el masking también aquí para poder agarrar la carcasa así como podemos ver, pues no podemos poner los dedos aquí ni acá porque nos echaremos a perder el trabajo entonces, ya puse esto aquí ya está listo entonces ya nada más vamos a a meterla bueno, a ponerla la hidrografía en el agua espera que se active para después meterla sale, pero entonces vamos al agua bueno, pues aquí están mis amigos me van a decir, oye como sabemos que parte va si es esta o es esta porque una es más brillosa que la otra hay un truco bueno, no truco pero bueno, así se hace agarras un poco de agua así con tu con la misma tu dedos un poquito y la la tocas así vale la parte que se quede pegada a tus dedos era que va para abajo aquí se despegó esa parte obviamente está pegada entonces esa parte va para abajo sale ahora es momento de meterla siempre le dejo estas esquinas yo esta y esta chiquita para pegarla a mi tina bueno, como es trabajo casero es para pegarla sale entonces vamos a ponerla yo la hago así siempre y la recorro hasta acá hasta acá y aquí la pego pego ahí una y pego otra aquí el el este no se mete agua aquí es más que nada para que se pegue y no se mueva ahí ya se activó vean como queda como bien rugosa y después de esto se va a extender cuando se extienda totalmente es cuando hay que echarle el activador entonces por lo tanto vamos a dejarla ahí un ratito que se active dos minutos como referencia son dos minutos en el agua y después echarle el activador para después meterla aquí ya está estirando un poquito vamos a dejarla ahí un ratito entonces y ahorita regresamos pues bueno ahí ya quedó activado ya se ve que ya no está rugoso como en un principio ya a la hora de echarle el activador también ya está menos oxidado ya es viejo como no lo uso mucho pero bueno lo importante es que está adentro bien vamos a poner el activador y después sumergir la pieza vale entonces bueno vamos vamos a hacerlo bien en todos los lugares listo y ya a meter la pieza a ver que tal queda lentamente sin desesperarnos para que quede un buen trabajo vale entonces bueno ahí está y acá ya salió verdad entonces ya hasta aquí mis amigos ya como podemos ver por eso les dije que hiciéramos bien el corte para que todo este ay todo este todo este filito se le quedaran bien perfectamente sale entonces vean o sea este este material tiene como una si lo llegaran a tocar bueno siente como algo como una babita como un caracolito así de baba entonces todo eso se debe de quitar pero para quitarlo no vamos a lavarlo ni nada simplemente lo vamos a dejar aquí en el agua 40 minutos hasta que se le quite todo ya cuando vengas en 40 minutos y ya sienta ya como más como una pintura ya seca ya está listo sale mientras vamos a esperar que se le quite toda la el exceso de gel como de cabello así se siente y ya ya después regresamos 40 minutos y regresamos listo mis amigos ahí ya quedó ya ya sin sin el gel y totalmente seco así es como quedó se me dice que quedó muy muy perfectamente bien la verdad entonces ya está chido ya no más así se puede usar pero no voy a usar este el cliro transparente que es como un como un este más bien no es como un es es un protector para que de brillo de brillo y y que lo proteja de arañones y todo eso no y más que luego el teléfono anda en la boca pues para que lo proteja ya nada más le voy a echar otra pasada le voy a echar dos pasaditas esta y otra ahora que seque y regresamos al resultado final para que vean como quedó pues así quedó mis amigos ya quedó aquí en el teléfono ya puesto y ya sequecito vean se ve muy 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 brillante la verdad que quedó muy bien me gustó como quedó y pues bueno es más o menos para que ustedes vean que que con un poco dinero pues puede ser cosas bonitas y y pues más que nada reciclar las cosas como pudieron ver al principio del video estaba muy muy malas condiciones la la protección esa del teléfono estaba muy fea y pues bueno así quedó quedó como nuevo ya va a aguantar otros años más la verdad y se ve muy padre muy personalizado muy chido recuerden que soy Submario Pantera Spilmoto Vlogs y pues hasta la próxima vámonos pues Chau